¡Hola a todos! Mi nombre es Gerson Esmeralda ¡Sí! Con otro gameplay del recuerdo Porque así lo llamé y así se va a quedar con nuestro dragoncito favorito Spearow Estamos jugando la Ida Spyro 2, la Ida del Rictor En el capitulo anterior, si lo recuerdan más o menos No sé si lo recuerdan Jugamos, digo jugamos Fuimos al mundo de... Dentro de las nubes Los magos que parecían perros, que decían lagartis, que eran lagartigas Nos la guiaron un poquito y bailé bastante No bailé tanto, pero siento que bailé Ahora vamos al siguiente mundo El que estaba aquí, que dije que lo iba a guardar Hasta que hicieran abajo un pido a que abriamos Entonces, para ello vamos a ir al siguiente mundo Que se llama... Matano Místico Vamos a ver como nos va en este mundo Porque siento que puedo fallar también En todo el mundo puedo fallar Vamos a ver que pasa aquí Y se fue el agua Oh oh Se acaba de liar todo Por favor Uy, esos elefantes hay que tener cuidado Porque si no... No pueden hacer daño bastante Un elefante Un elefante UN ALLEFANTE que la chuncha se desactivara no tener en mente, mate a alguien ahora si osea, hay que ver cual es la causa, el motivo y la circunstancia de que no funcione esto pantano, pantano, digamos que no, pero no tener cuidado de esos elefantes pant creo que por aquí hay tres esferas que una, acá siempre hay uch sabía que tarde después no nos iban a aplastar y no le hice el propósito sin pensar que iba a ser para la miniatura aléjese es cierto, en este mundo tiene algo que me encantaba hacer muchos truques me quiere mal me informan que puedo morir aquí pues parece que sí bueno, la ventaja es que hay muchos monos por ahí digo, muchas ranas por a todos lados entonces no pierdo tanto en vidas ah, es que no me pudo llegar porque el monillo lo tenía bloqueado vamos, bloqueé el paso para que el elefante pasara encima vamos a ver que hay aquí abajo porque ahí suena acuática parece ser una mamá y sus patitos eso podría ser importante para que esté ahí tiene que ser importante ay, uy, uy, uy casi lo toco mendigo creo que perdido el nitro rinco me la quiere liar bueno, los familiares de perdido el nitro rinco me la quieren liar porque vio, casi me mató eh, ya me quitan una vida bueno, no, no yo creo que aquí no perdí un punto de vida, verdad pero ahí ya recuperé la vida que perdí no hay nada más, verdad no, parece que no entonces vámonos ahí hay algo, pero creo que eso es una misión de espera entonces la voy a hacer un poquito más que todo esté más tranquilo porque creo que es que tengo que llevar un huevo hasta un lado y yo creo que voy a ocupar más el fuego ahora que para algo así entonces mejor la dejo para después no, me caí vamos para allí siento que no, 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 no siento que tampoco puedo felear tanto o si no, no, en todos los capítulos siento que he feleado en algo pero en que eso es lo que no sé eso fue un doble un doble un contraataque se fue el demon espero que no haya así joyas así escondidas porque en el último anterior pasamos una zona y se mueve una granita otra granita una vida extra una vida extra weh y nadie pensaba que iba a conseguir tantas vidas fijo Sea yo o sea Algún suscriptor que esté viendo esto Uy Me había golpeado Esto yo casi se buguea Si verdad Vamos a ver Que más por aquí Ajá Más agua No lo puedo golpear Ahora si ya lo golpeé Si Es que hay muchos en el lago Cuidado Cuidado si la guiamos Amigos casi muero Siento una rana o algo Porque estoy a punto de morir Voy a escuchar una rana Por aquí Ay pero es que está ahí Pero si yo creo que hay una Una vida extra por aquí Si no me equivoco Debería haber una por aquí No yo sí creo que sí me equivoqué Ah no aquí está aquí está aquí está Por un momento legal que iba a perder Iba a perder ya Vamos a ver que nos cuenta Nuestra amiga ¿De dónde lo conozco? Es que el Spyro 3 El Spyro 1 Lo jugué Pero no me pasé todo De mi corte a 4 A veces siento que más bien Uno era más difícil que el otro No estaba Bien Fue un jugado pero lo vi No vi algo por aquí No verdad No era allá No sé si abajo hay algo Ahorita lo hizo Pero aquí recuerdo que dejé algo ¿O no? Yo siento que sí dejé algo Ah no Entonces volvámonos por aquí mejor Creo que ahora hay que ir por el Hay que buscar los otros dos Los otros tres perdón Y creo que uno está ahí Véalo ahí Ese sí lo veo difícil Va, ya me caí Está arriba Arriba, ¿no? Rayos Este siento que lo voy a hacer Tenía que hacer muchas veces O sea, si voy a golpear a la rana De allá arriba Ya me lo hubiera dado la bonificación Oh, por favor Yo, ya me lo hubiera Yo me lo hubiera Parece que si le di Manera extraña pero con antonomasia Hay que ver donde están nosotros Creo que hay uno por aquí Vamos a ver si es este Si aquí hay uno ¡Ja! ¡Está criado! Muy bien, vamos a ver ¿Cuánto nos queda de...? Nos faltan cuarenta y... No, treinta y cuatro Y creo que aquí hay algo Nueve, nos falta ¡Oh! Este bicho se ha jodido también ¿Qué es eso? ¡Tome! Creo que ese era el último Creo que ese era el último, no Sí, era el último Gracias por pensar en mí Te lo agradezco mucho Quería ver si había algo aquí Ahora vamos a ir a la zona donde les dije que todavía no fuera bueno ir ¿Dónde está...? Creo que un amigo de nosotros Creo que... Creo que... Vamos a ir a ver que... ¿Qué negocio se... Vamos... Aquí hay dos... Aquí hay tres... Aquí hay tres... Dificulta cuatro Yo no lo veo tan difícil Sólo tal vez en el principio pensar en qué... Qué cosa, con qué cosa Creo que eso sí, debería ser así ¿Cuánto nos hace falta? Como seis... Sí Tiene que haber dos de verde... O... ¿Pero dónde? Esta es la cuestión de estar en la zona submarina Pocos vieron este nido, pero aquí está, ¿no? Aquí va este huevito Ahí Eso me imagino que iría a ir en una maceta que hay por allá que se vio de fondo Ahí Pero sigo pensando en dónde pueden estar esas dos... Vamos a ver si por aquí no se vea... Solo por barra Aquí no... Y este lado... Es que el agua no sé El agua no sé Y si no, volvemos y lo hacemos como otras veces Tenemos que volvernos tras de todo Vamos a ver dónde está la planta Aquí Bueno, es una maceta, mejor dicho Ahí está Creo que este patito ya sé dónde iba Y eso me imagino que iría en el caldero Sigo sin ver las dos... ¿Qué falta? Quiero ver si volver a estar por aquí al fin Tiene que buscar en debajo del agua, ¿no? ¿Dónde está ese tipo tal vez? No lo hice del todo No lo hice del todo No lo hice del todo Es agua Bueno, esto sí, de dónde va En el caldero Tal vez cuando consiga el último objeto Tal vez revisar las zonas acuáticas A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... Aquí no veo nada Nada Vamos a ver aquí Aquí... Aquí tampoco hay nada No Esto es más decorativo Esto es más decorativo Esto es más decorativo que... Mírenlo, mírenlo, mírenlo Ahí está Ahí está Era... Bueno, no estaba ni difícil ni fácil, lo dicho Porque después se lia todo y... No queremos que se li... ¿Será de aquí? Uy, sí veo Aquí le falta un medio de yo Voy a ponerla aquí Se debía ser el lápiz del profesor Entonces... Ya este mundo está hecho Porque ya solo nos quería entregar el lapicero Y ir a hablar con el... Con el que... Que tenía que vigilar El que la fuente no se apagara Ahí está, amigo Es tuyo, no es el mío Me zafaro Yo creo que sí Por eso me la da mejor a mí Te conozco Te conozco Te conozco Mosco Te conozco Te conozco Mosco Te voy a ver lo que va a ir Vamos a ver Lleva los seis Lleva los seis Ahora más ¡Ahhh! Me gusta ver cómo... Cómo lo calculaba todo Y ya lo que queda es hablar con el... Con el... Con el... Que... Que vigila Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cuál es su historia fantástica? ¿Qué pasó? ¿Qué monstruos se lo comieron? O... Si fue asustado por monstruos ¿O qué? Yo quiero averiguarlo Me lleva... Se durmió... Se durmió... Se durmió... Se durmió... Jajaja ¿Qué manera para despertarlo? Toma despierta... Ay dios... Otra vez estaba durmiendo Bueno... Ya resolvimos el misterio de que... ¿Por qué fue que se la fuente fallaba? Era porque alguien se durmió en la siesta Nunca... Te duermas en el trabajo Porque la puedes liar Bueno gente de YouTube Soy Gerson Esmeralda Y nos vemos para la próxima Aaaaaaaaaaaaaa Adiós Adiós